Vamos a empezar con la de Switch, que esa no tiene ningún problema para compartirla ni nada, porque no he configurado absolutamente nada, no he abierto el juego, o sea, lo descargué y ya, y dije, no mires más, no mires más, o sea, yo no he visto más, no me he spoileado nada en Twitter, gente, gente, no sé con qué me voy a encontrar, y esto es demasiado, este día es muy especial, es como... No sé, yo me atrevería a decir que es uno de los días, no me atrevería, me atrevo a decirlo, que es uno de los días más especiales del año, definitivamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar las dos versiones, vamos a conocerlo, vamos a conocer el remaster, lo que viene, vamos a explorarlo, vamos a curiosear, gente, vamos a curiosear, ¿listo? Y pues se viene maratón, se viene maratón de Tom Wright de remaster, porque esto, esto no es cualquier cosa, o sea, esto es increíble, esto es increíble, así que mañana vamos a estar también jugándolo y... Y bueno, vamos a estar con Tom Wright de remaster con toda... Uy, pero qué cantidad de advertencias, ¿qué es esto? Tengo que leer... No, quiero leerlo. No me obligues, per... Está pareciendo a película, Dios mío. Ay, ya, pero ya, sí, ya, 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 ya no me voy a ofender, tranquilo. Espera, espera. Gente. Gente. Espera, le subimos el volumen, esto es increíble, esto es hermoso, esto es la letra, esto es igual, pero la cara de Lara es perfecta. La cara de Lara es perfecta. Ay, no, es que no puedo. Vean y si la mansión está separada, como que hay diferentes mansiones. Hay diferentes mansiones. Espera, espera, espera. Me dijo, me dijo en que ponga más. Ay, cuál era el más aquí. ¿Start? Demasiada nostalgia, demasiada, demasiada, estoy demasiado emocionada. Es hermoso. Hola, party. Sí, cambió la estética con un botón, vean. Pero qué tal el cambio, ¿no? O sea, la cara de la antigua Lara era como muy ruda, como muy... Como muy... Sí, como muy dura en los rasgos, ¿no? Y este, pues tiene como la... Este diseño está precioso porque lo suavizaron. La suavizaron. No, la diferente. Y mira los colores. Pero mantienen la misma esencia, es que eso es lo más precioso. No, gente, esto es divino. Y vean que a la derecha dice Tomb Raider 2, sí. No, esperen, pero vamos a empezar con Tomb Raider 1. Vámonos con Tomb Raider 1. Ahorita el 2 y toda la vaina, ¿vale? Pero poquito a poquito, esperen, que antes de entrar al juego, yo quiero ver los controles. Controles de tanque, controles modernos. Cambiar controles. Cambiar hacia la acción. Mostrar... Ay, chévere. Mostrar indicadores de acción. Vibración. Zona Muerta 3. ¿Qué será? Invertir sensibilidad. Ay, Dios mío, gente. Bueno, yo digo... No, no sé. ¿Empezamos por la mansión o por el juego? La casa. ¡La casa! Dios mío, no. Yo perdón, gente, que estoy muy hypeada. Estoy como una niña. Ay, no, 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 no. Con controles modernos. Tomb Raider clásico con controles modernos. No. ¿Estás me cago? 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 Por ver por fuera de la mansión. O sea, cuando yo era niña siempre quería ver qué onda con lo que había afuera. ¿Estás flipando? Estoy flipando. Los libros, los libros, los libros están bonitos. Vean ahí. Pucha, que cambio. Y Lara no tenía trenza. Vean que no tenía trenza. No tenía trenza. Y ahora tiene trenza. Y los controles están buenísimos. Esperen que ya me estoy emborrachando aquí. Espere. No, gente, esto es demasiado. Bien, el jardín. Oigan, ¿y puedo observar? ¿Puedo mirar? No. No es esta. Ah, pues con el stick derecho porque son controles actuales. Ojo, ojo. Gente, todavía no me acostumbro. Yo estoy todavía en el pasado. Pero es que es una locura los controles. ¿Qué es esto? Lo del modo cámara, una cosa así. Lara con dos sticks. Rodar. Ay, no, ¿qué carajos? ¿Nos tomamos fotos? ¿Esto es para tomarse unas fotos? Pose. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Poses. Cara. Pero esperen, ¿puedo voltear, cierto? ¿Puedo acercarme? Y ojo. ¡Ojo! ¿Cómo subo? ¿La manera de subir? Que estoy como muy... Ah, vean. ¿Rodar? No. Campo de visión. Ok. ¿Cara? ¡Ah! La cara, la cara. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué raro! Y trajes, vean. ¡Ay! ¡El de Tomb Raider 2! Traje de neopreno. Chaquetón. ¡Ay, me encanta! ¡Qué locura esta vaina, mi gente! ¡Entrenamiento! ¡Esto es de Tomb Raider 3! ¡Todos los Tomb Raider juntos! ¡Qué maravilla! ¿Y arma todavía no? Ok. ¡Ah! ¡Buen madre! ¡Qué weird! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué weird! ¡Esto es una locura! ¡Esto es muy raro! ¡Ay, gente! Yo no entiendo por qué estos... Estas puertas siempre están cerradas. Yo no entiendo. Debería... Estas puertas... ¡Vean, vean! En el original también. ¡Pues que respetaron todo! ¡Respetaron todo, gente! ¡Esto es demasiado lindo! No me sale. Salto y agarre. Esperen, quiero volver a los controles antiguos. ¿Por qué me estoy volviendo un 8? ¡Controles de tanque! ¡No les puedo creer! ¡Uy! Con la cámara es clara. Se siente raro. Ok. A ver. ¡Como! Es increíble, pero... Ok. No, ¿saben qué? También hay una cosa. Creo que prefiero no jugar con los sticks, sino con las flechas. Ok. ¡Uf! ¡Qué diferencia! Claro, ahora sí. Gente, estoy muy acostumbrada. Los de tanque y me cuesta. Oigan, sí, vean. Ahora sí no tiene input lag. Eran los controles que todavía no los entiendo. Están viendo los modernos. ¡Qué diferencia, gente! ¡Claro! Creo que voy a jugar un poquito con los de tanque. El juego está hecho para tanque. ¡Claro! Sí, a mí me gusta con los de tanque. Yo creo que me voy a quedar con los de tanque por el momento. ¡Oh! ¡Qué diferencia! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ja! ¡Oh! ¡Bien! Ahora me gustaría tomar las vestidas de tanque. Hermoso. Esa fue la mansión. Vamos a hacer el primer nivel. Cuentas pendientes. ¿Eso es el DLC? ¿Business cosa? ¿Cómo es que se llama? ¿Un finish business? ¡Joder! Ahí está el DLC. ¡Bellísimo, ¿cierto? Ahí vean. Las cinemáticas son las mismas. ¡Ah! Pero vean. Como... Vean, vean, vean. Pixeladitas. No pixeladitas. ¡Qué lindo! ¡Vean! ¡Está tan hermoso! ¡Qué lindo! ¡Ojo! Ya volvió el... ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya puedo mirar como antes. ¡Ay! No. Sí. Yo prefiero un tanque. Sí. Yo prefiero con tanque. ¿Acá puedo correr? ¿Como en Tomb Raider 5? Ya me acostumbré a correr. No, no, no. Bueno, ¿cómo es que se juega esto? ¡Ay, Dios! Vean la atmósfera. Gente, la ambientación. Los copitos de nieve. Las huellitas. Todo es igual. Pero mejor. Espérame. ¿Eso era así, no? Ah, sí. Pero... Pues, 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 pues. En fin, prefiero hacerlo así. ¡Ay! Tiene coleta. ¡Qué linda, ¿no? ¡Ay! ¡Los ítems! Y aparece un interrogante. Un interrogante no, una exclamación. Símbolo exclamación. Signo exclamación. ¡Ajá! La música. Oye, sí, el sonido es igual, ¿no? El sonido está como igual. No más el moño... El moño de vieja. No más el moño de vieja. ¡Ojo! Es que es igual. Gente, esto es demasiado precioso. Esto es un sueño hecho realidad. No puedo creer estar jugando uno de mis juegos favoritos. Y que esté así de lindo. Porque mi jugadito favorito estaba un poquito tosco. Un poquito feíto. El desgraciado ya. Ya estaba un poquito feíto. Veanlo, pobrecito. Y lo estoy jugando en la Switch. ¿Qué carajos? ¿Y puedo ir al pasado y volver? Es que es hermoso. Es perfecto. Vas a ver zonas con el cielo abierto. Y el ántico está cerrado. Paige, me estás spoileando. Me estás spoileando. Vean la vegetación. Vean la vegetación. Vean el cambio. Esperen, mi gente. ¿Cómo vamos a hacer acá? Vean las hojas. ¿Qué cambio? ¿What? Y Lara se ve como pelirroja, ¿no? Está como... Sí, ella es como tiende a ser como pelirroja. Esto es demasiado perfecto, gente. Es demasiado perfecto. No vean esos gráficos. Vean esos gráficos. Los dinosaurios. No, Amaranth. No, 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 no. Me va a hypear. Los dinosaurios. Dios, los dinosaurios. Los dinosaurios. Hoy vamos a ver dinosaurios. Rachmanali. ¿Cómo estás? Gente. Dios. Ah, no, vean. Yo me acuerdo que yo aprendí aquí un truco. Y era ese de este salto. Hermosa. Sí. Mira, 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 mira. Esto no puede ser más perfecto. Ah. Ah, no. Sí, sí, era así. Es demasiado lindo. Su mochilita y todo. Preciosa. Les cuento que qué diferencia con Tomb Raider 5. Los controles de Tomb Raider 5. Tomb Raider 5 es muy tosco. Muy tosco. Hagamos ferio, hagamos ferio. Es que es necesario. Ay, mira, los, 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 todos lentos. Pues no están con la sonrisa exagerada del, de estos, pero. Ah. Ja, ja. A ver, nadando, nadando. Primera vez nadando aquí, eh. Ah. Vean, 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 vean la comparación. Ah, vean los colores y todo. ¿Dónde estás? ¡Ay, huepucha! ¡Ay, me encanta! Uy, el techo. Uy, el... El techo, qué diferencia. ¿Qué tal la iluminación? No, vean eso. Total, total. ¿Qué tal el cambio? Nos tomamos una selfie aquí. Uy, pieles de culebra. Ahora sí se ven. Ahora sí se ven. Esto de qué será, piel de qué? De lobo, ¿no? Pues sí, de león no creo. Ah, una fotito aquí. Yo no estoy en pro de la cacería, pero igual, y detesto las pieles de animales, pero, eh, este, pues se ve cula y la piel. Y es un juego. Es un juego. Yo estoy en pro de la cacería, ¿verdad? ¿Arma? Ah, carajo. Ah, carajo. Es acá. O bueno, esta más, eh. Uy, no, es que el cambio es brutal. No, y me muero por ver Tomb Raider 2, eh. Tomb Raider 2 es mi favorito, favorito, favorito de la vida. ¡Ahí viene el esqueleto! ¡Vean el esqueleto! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! Qué diferencia, ¿no? Gente. ¡Gente! Gente, momento, momento. Los mismos sonidos. ¡El cielo! ¡El cielo! ¡Las matas de plátano! Las escaleras, las cascadas, las luciérnagas. ¡Miren las luciérnagas! ¡Miren! Quiero saber si aquí está el buxito sabroso que había en el clásico. Vean el cambio, gente. ¡Vean el cambio! ¡Ay, está lloviendo! A ver, ¿existe el bux? ¡Sí está el bux! ¡Sí está el bux! ¡Sí está el bux! Los enemigos tienen barra de vida. ¡Me encanta! ¡Vean el cambio! ¿Qué tal el T-Rex? ¡Gracias, Corbin, por sus vitazos! ¡Qué cambio tan brutal, ¿verdad? ¡Ay, mira cómo me golpea con la cola! ¡Qué locura! ¡Me detecta, pero no me detecta! ¡Yo lloré hoy cuando abrí el juego! ¡Ay, claro! ¡Me sacó! ¡Se volvió más inteligente! ¡Pero es que quiero tomar una fotito con él! ¡Vean el cambio! ¿Oigan, si ven qué? ¡Lara parpadea! ¡Lara parpadea, parce! ¡Vean! ¡Espera, espera! ¡Lara parpadea! ¡Vean! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Espere, pere, pere! ¡Es... ¡Pere! ¡La selfie, la selfie, la selfie, parce! Ya no sufro de borrasecos, ¿verdad? Y mandaba hacer Mira la gallina con órbanas prehistóricas Que bonitos dientes tiene Y la lengüita y todo Ponla picando Y en la pose Es que sería chévere Que tuviera una Ah pues si puede ser como así Listo Ay la cagué La cagué Ay no no alcancé No alcancé Ay gente tocó tomarle un screenshot Al este Uy que roya Bueno aquí mi una Solo una Crítica y es que la tipografía Me gusta más el logo Que parece como Tomb Raider 2 Que es así como Como en arquito Pero pues me da igual O sea bueno Me da igual no Pues no es importante No es relevante Eh Bueno Es claro Dejaron este Yo como amo este Este wallpaper Es mi favorito De la vida entera Este wallpaper Este es mi favorito Este es mi Tomb Raider favorito ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Oigan pero Por cierto Los logros Gente Vean esas enredaderas Tan hermosas Con esos colores Ese azul ¿Me puedo agachar? No Aquí no se puede uno agachar Es en Tomb Raider 3 Es desde Tomb Raider 3 Que no se puede agachar Y vean El pasto Y los árboles Vean la diferencia Vean Es Tomb Raider 2 Vean la mansión Vamos a la cocina Vamos a encerrar a Winston Si no sale el logro Quiere decir que en la Switch No hay logros Y ahí podríamos decir que La versión de Steam Tiene ciertas ventajas Porque hay un logro En el que tenemos que encerrar A Winston ¿No? Ahí vean la carne Y los baldocines Las paredes Ay que bonito Pero Dios mío ¿Cuánta gente vive aquí Lara? ¿Qué tal la cocina? Siempre me he preguntado ¿Por qué Lara tiene unas hierbas ahí colgando? Ah ¿Eso es decoración? Esperamos a que llegue Winston Ah no Vengan Ahora mole Venga Venga Winston Yo no sé si Si cuando hicieron este juego Hicieron el congelador Con esta intención De encerrar al mayordomo Yo no tengo ni idea Si solo hicieron así Ok Ay no No saltó nada No saltó nada No saltó nada gente No hay logros en la versión de Switch al parecer Vean ese fondo No manchen Ay que lindo Este juego es demasiado perfecto Bueno les cuento Que Tengo ganas Bueno no sé Si probemos ya la versión de PC Porque quiero sacar logros O sea logritos O sea quiero ver lo de los logros La verdad a mi me gustan los logros Y quiero compararla Miramos como corre Y jugamos este nivel desde la PC Desde PC Yo a este lo veo como más oscuro Uy pero se ve muy guau Uy gente y aquí ¿Qué pasó? Espérate Los controles son Oigan yo lo siento diferente Los secretos Vean los secretos Los secretos Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Otro momento de T-Rex ¿Qué momento sale? Ahí está Ahí va mamá ¿Yo qué? ¿Por dónde vine? Hijo de madre Este T-Rex Es más cool Que el primero Bueno son dos Si está súper ¡Ahhh! A ver la cinemática Ojo Ojo la cinemática Bueno esto sería como El Roberto El Roberto El Roberto La cara ¡Ay qué lindo! ¡Qué hermoso! Miren los Doberman No este nivel Este nivel es uno de mis favoritos Eso es hermoso Eso es hermoso Esto es hermoso Mi gente Vean la madera Vean esto Tan hermoso ¡Ay Dios mío! ¡Ahhh! ¡Vean el bote! ¡Oh my God! ¡Ahhh! ¡I love the boat! ¡Ay esta parte me encantaba! A ver Esta zonita A ver ¡Ay qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a hacer mansión ¿no? Bueno Vamos a medio Repasar la mansión Así rapidito ¿Por qué pasó? Por favor Siéntete libre Para echar un vistazo ¡Hay que hablar español! ¡Wow! ¡Wow! Tres mansiones Tres mansiones Hicieron tres mansiones ¡Ay! ¡Vean el baño! Tienes Tiene como un Esto es como un jacuzzi ¿no? ¡Wow! El baño lo cambiaron aquí Sí esta mansión Es más completa ¿no? Y la iluminación es Diferente a la del 2 Oigan yo no me acuerdo de nada Oigan aquí un televisor ¿Un televisor acá? ¡Gente! Oigan qué loco Oigan Ay la biblioteca ¿Se acuerdan de la biblioteca del 1? Vean Este es el original Habla en español ¡Hasta en español! Vean los charcos y todo ¿Por qué tal la diferencia? ¡Vean qué belleza! Oigan las pirañas Las pirañas Vean las pirañas ¡Ojo! ¿Tenemos binoculares? No, en este juego no hay binoculares Ahí vean sí Son coleccionables Son coleccionables los cristales Lindo el tigre Tony Vean esta zona Vean con los monos El sol No gente Esto es precioso ¡Vean! Y